Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales. Como siempre, palabra suelta por la plataforma colectivosa allá en Ecuador y otras más que nos gentilmente hacen extractos de estas entrevistas y también las difunden por sus plataformas. Son colegas, hombres, mujeres, por supuesto, amigos, amigas y con el mismo objetivo, ¿no? Contestar a esa tendencia del relato único. No puede haber un relato único en estas sociedades como todas abigarradas, diferentes. Así que con mucho gusto llevamos estos programas y continuamos en Argentina, en Buenos Aires, ya entrada, no sé si sea la primavera, pero es un clima que ha cambiado mucho, muy agradable, muy rico caminar por esta ciudad grande, con gran movimiento, enormes librerías, sitios para comer. Por supuesto, los argentinos, las argentinas comen muchísima, muchísima carne. Es casi imposible ser vegetariano, menos aún vegano. Acá en Buenos Aires los hay, los hay y los habrá siempre. Ahora vamos a conversar con un amigo, con un colega argentino. Él es Nicolás Malinowski. Nicolás es ingeniero electricista, es magíster en gestión de la energía y diplomado en anticipación estratégica y gestión de riesgo. Director del Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología, asociado a la plataforma Pueblo y Ciencia. Son compañeros, les reitero, que están comprometidos con estas otras visiones, con estas necesidades que tenemos a partir de las enormes amenazas que también tenemos, no por la naturaleza. No, la naturaleza no amenaza al ser humano, es el propio ser humano que se autoinflige estas amenazas, por sus hábitos, por sus costumbres y sobre todo en esta etapa del capitalismo, con este consumo desenfrenado, con la obsolescencia programada de las cosas para que duren poquito y tengamos que volver a salir al mercado y seguir consumiendo y aumentando la producción, consumiendo energía y energías, muchas de ellas altamente contaminantes. De eso vamos a charlar en este encuentro con Nicolás. Ya no repito su apellido, me salió más o menos bien a la primera, así que no me voy a correr el riesgo de tropezarme a la segunda. Nicolás, muchísimas gracias por recibirnos. No, por favor, muchas gracias a vos, Javier. Buenos días y buenos días a toda la audiencia también de Ecuador. O buenas tardes, no sé qué horario se va a pasar esto, es todo el día. Pero bueno, también a todos los compañeros y colegas de Ecuador, así que bueno, bienvenido a Argentina también. Estamos entrando al otoño acá. Ah, al otoño. Al otoño, sí, 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 así que por suerte. Es de primavera, que torpe. No hay problema. No tenemos estaciones en Ecuador. Exactamente, y acá bueno, sí, el verano se sintió muy fuerte, de hecho tuvimos olas de calor hace unos días, así que han venido una semana, por suerte, bastante fresca y los hemos recibido con eso. Y buena carne, como bien decías vos, Buenos Aires y Argentina es el país de la carne, ¿no? Sí. Es muy difícil escapar a ese menú, así que bueno, espero que la hayan pasado bien acá. Bueno, no sentí necesidad de escapar a ese menú. No, claramente. Es uno de los mejores cortes acá. El otoño es esta temporada bastante inestable, ¿no? Porque puede amanecer frío y al siguiente día puede hacer otra vez calor. Sí, generalmente el otoño es la época donde uno a la mañana temprano se levanta y tiene que salir con un suéter y al mediodía hace mucho calor y tenés que llevar el abrigo en la mano porque hay mucha amplitud térmica, digamos, en la Argentina en ese periodo. Ahora, bueno, te conocen acá más como Nico, ¿no? Sí, claramente. Y voy a usar ese apocope porque es el con el que todo el mundo te conoce. La idea de Macaia. Estás metido en los temas, es un tema científico porque has debido estudiar mucha ciencia para entender esta lógica de los hidrocarburos, de las fuentes energéticas, buscar alternativas como fuente energética. Y yo he sentido, Nico, acá en Buenos Aires, que es una ciudad grande, pero muchísimo menos contaminada que otras ciudades de América Latina. En mi propio país, Quito, ni se diga México. Ciudad de México, claro. Ciudad de México. Acá está muy generalizado, por ejemplo, el uso, en Ecuador decimos gas licuado de petróleo, ¿no? El gas, ustedes lo dicen de otra manera. Nosotros decimos gas natural porque viene por red, seguramente ustedes lo tienen por garrafa o no sé cómo lo distribuyen allá, pero sí, es básicamente lo mismo. Acá viene por red. Sí, exactamente. Red de subterránea. Sí, sí, conexiones de gasoductos y después una distribución a nivel de la ciudad y eso a nivel domiciliario. Y eso está bien manejado porque no es riesgoso, ¿no? Sí, claro. O sea, bueno, Argentina es, desde la presidencia de Perón, con el primer gasoducto que se hizo de Comodoro Rivadavia hacia la ciudad de Buenos Aires, se transformó en un país gasífero, digamos. O sea, nuestra historia va por ahí, nuestra historia energética, digamos. Y eso fue transformador para la matriz energética argentina. Y de hecho es un país que tiene, o sea, todas las ciudades, en su gran mayoría, salvo algunas ciudades del norte o en algunos pueblos más pequeños, no tenemos gas por red. Pero en la generalidad, en las ciudades de Andes tenemos gas por red y está bien manejado, digamos. O sea, sí, de hecho, para poder tener una conexión de gas necesitas ciertas licencias y, o sea, gente especializada que certifique que vos puedas tener ese tipo de conexión. Y lo que quería decir también es que he visto que un alto porcentaje del parque automotor usa gas como fuente de energía. Sí, eso se da a un fenómeno que en los 80, a fines de los 80, se hizo una, o sea, en la planificación energética de ese momento, creo que es el plan del año 86, 87, hay una promoción de que se vuelque el uso de automóviles, de automóviles del parque automotor, reconvertido a gas natural. Y eso hizo que, bueno, todo el parque, o sea, al haber una política de Estado que impulse eso, bueno, claramente gran parte del parque automotor pasó a ese tipo de gas, donde uno le hace una instalación de un equipo de GNC a los automóviles y puede usarlo a NAFTA o a GNC. Pero de hecho es NAFTA para nosotros gasolina. Exactamente, la gasolina básicamente, y eso acá generalmente se utiliza, sobre todo en los transportes de servicio público, como los taxis, por el tema de que también a su vez es más económico usar gas natural que gasolina o NAFTA o gaso y diésel, acá, como se dice. Ese gas sale un poquito menos de la mitad de lo que te costaría la NAFTA, ¿no? Sí, depende de la época de cómo está, a veces la relación de ecuación es un tercio de lo que te saldría, digamos, la NAFTA. A veces está el 50%, depende de cómo va variando, digamos, la relación económica. Yo conozco un poco bastante el tema porque, de hecho, mi papá es instalador de GNC, es mecánico, así que lo he visto de chico. ¿Es muy complejo instalar ese GNC para hacer viable tu auto con gas? No, no es complejo, sí hay que saber, digamos, los parámetros mínimos. Y ahora, bueno, la tecnología también ha hecho, o sea, hoy ya se están instalando equipos de quinta generación, que se llamaban, antes eran más manuales, uno regulaba y tenía que tener un poco más de artesanado y de conocimiento, digamos, pero ahora ya todo viene con una computadora y hace su gran parte la computadora. Pero igual no podés no conocer, digamos, la mecánica general del automóvil porque justamente es una adaptación, porque estás adaptando un vehículo que fue fabricado y pensado para funcionar con gasol, con NAFTA o con gasolina, que le dicen en Ecuador, a usarlo con otro tipo de combustible. Eso también se utiliza en Italia, digamos. En Italia también se utiliza. Eso, de hecho, nos hemos importado mucho de Italia de ese tipo de tecnología. Ayer estuve en un taxi en el que el hombre, el conductor, aplastando un botón, lo transformaba, perdón, lo pasaba de NAFTA a gas. Sí, claro. Y al revés. Era solo aplastando un botón desde adentro, desde la cabina. Sí, 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 es el conmutador que vos tenés para, o lo usás a un combustible o a otro, digamos. Una maravilla, ¿no? Es una maravilla, sí, sí. De hecho, ya los nuevos a veces arrancan a NAFTA y después pasa solo a gas, digamos. Y los colectivos o los buses de transporte público son eléctricos, me parece, por el sonido del motor, que hay muchos eléctricos, por supuesto hay otros con otra fuente energética. Acá en Argentina, particularmente, en lo que es la ciudad de Buenos Aires, son todos a diésel, que es gasoil, digamos, en su gran mayoría. Después tenemos trenes y subte que son eléctricos, hay trenes también todavía que son la maquinaria a diésel. Y después hay en algunas ciudades, por ejemplo, en la ciudad de Córdoba, que tenés el trolebus, que sí es un sistema de transporte, que es eléctrico y está conectado con el trole, ¿no? Exactamente. Entonces, eso en Capital Federal no hay, pero sí hay en algunas expresiones de ciudades. Pero en su mayoría el parque automotor de transporte público en la Argentina se abastece de combustible diésel. Y esta percepción que yo tengo de sentir un aire relativamente limpio en Buenos Aires, ¿es así? ¿Es real? ¿Ustedes perciben lo mismo? Sí, o sea, yo no estuve en Quito, pero estuve en Ciudad de México y el smog es bastante terrible. De hecho, me impresionó y es algo que te afecta la contaminación de la ciudad, es increíble, digamos. O sea, yo no lo había vivido nunca y ahí tomé conciencia de lo que es tener una ciudad con smog. De hecho, nos comentaban los colegas mexicanos que hay días que el smog está tan fuerte que se cancelan las actividades tanto escolares como de trabajo y se queda la gente en la casa, digamos. O sea, eso en la Argentina no lo tenemos, si bien la ciudad de Buenos Aires, comparado con el resto de las ciudades en la Argentina, tiene bastante contaminación también en tema de smog o combustión, digamos, por el uso de automóviles y demás. Y ahí es donde creo que entra la política pública a diagramar cómo, digamos, o sea, con buenos sistemas de transporte público, vos mitigás el uso o disminuís el uso de los vehículos particulares. Porque si vos salís a la calle, ves que pasan autos con una o dos personas arriba. Entonces ahí tenés un uso ineficiente del sistema de transporte. Y sobre todo en estas ciudades tan grandes que, o sea, vos para llegar a la ciudad de Buenos Aires, si vivís en el AMBA, que sería lo que es el conurbano o la periferia de lo que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, la capital federal, el ingreso a la ciudad es muy lento por la cantidad de automóviles que vienen. Entonces ahí sí hay una problemática y ahí sí creo que el Estado diseñando un buen sistema de transporte público mitiga eso y eso a su vez va a ayudar a la contaminación ambiental, que es un poco también lo que vos planteabas al principio, ¿no? O sea, cómo se está configurando esto de la obsolescencia programada que vos decías, la contaminación del sistema capitalista en sí por el desarrollo productivo que tenemos, ¿no? Entonces, y ahí se contrapone justamente dos modelos energéticos que hoy se conocen en el mundo, digamos, de la transición energética que básicamente, para el que no conoce, transición energética es transicionar de un sistema hacia el otro. En el mundo hemos vivido muchas transiciones energéticas, pasamos del vapor al carbón, del carbón a los biocarburos, previamente de la leña al carbón, ¿no? Y ahora estamos pasando de los biocarburos a las energías, muchos dicen energías renovables, a nosotros nos gusta ampliar un poco el esquema de energías limpias, ¿no? Porque si no, si vos decís energías renovables, acotás el esquema también. Pero ahí hay un tema que ya te lo voy a plantear, antes quiero tratar otro, que tú lo has venido trabajando también recientemente con el colectivo, con tus compañeros, compañeras, porque claro, es polémico relativamente, porque las energías atómicas, nucleares, como que van a terminar imponiéndose de vuelta, ¿no? A pesar del miedo que se le ha tenido, pero probablemente sea una fuente muy limpia de energía y muchos países están caminando hacia allá, Argentina también, que está instalando una planta de última generación, de la más reciente generación. Pero antes, plantearte también algo que rosa lo geopolítico, porque ha cambiado la oferta, ha cambiado la lógica, incluso del mercado, la llamada guerra entre Ucrania y Rusia. Hay incluso pensadores de aquí mismo, desde la Argentina, para no usar el eufemismo, ellos dicen, en realidad esa guerra es Estados Unidos-Rusia, ¿no? Porque quien está detrás de Ucrania está Estados Unidos y algunos países de Europa. Pero ese conflicto ha cambiado también, ha trastornado el tema de la oferta energética. ¿Por qué? Sí, bueno, ahí creo que el conflicto de Rusia y Ucrania, si bien, como decís, es bélico y decís, estamos hablando de energía porque hablamos de eso, pero la energía creo que es un eje fundamental en ese conflicto, a raíz de, o sea, tanto la energía como los alimentos han sido, han tenido un impacto en los precios, digamos, a raíz de ese conflicto. Y si vemos la energía particularmente, nosotros en Rusia abastecían un 40% de gas a Europa. Particularmente también en un 40% de gas a Alemania. Y ahí había una tensión porque claramente Rusia es un gran proveedor de energía y había una alianza con Europa intrínseca por ser proveedor de energía. Y Estados Unidos claramente, voy a decir, decía, a través de este conflicto está Estados Unidos con los países de la OTAN, quiere romper esa alianza que hay entre Rusia y la Unión Europea, o posible alianza si lo vemos en esos términos, y empieza, o sea, se da justamente en el momento que Estados Unidos se posiciona en el mundo como un gran oferente de energía. También uno de los principales actores de la energía es Estados Unidos actualmente, producto del desarrollo que se viene produciendo desde el 2011 con la denominada revolución del CEI o la denominada revolución del fracking, revolución del fracking, que es la explotación de los hidrocarburos no convencionales. Cuando Estados Unidos logra desarrollar esa tecnología, logra explotarlo y logra desarrollar toda la infraestructura para poder ser proveedor de gas en el mundo, es que se produce también este conflicto, porque esto hay que llevarlo 10 o 15 años para acá para poder ver la película, y si uno lo va leyendo es como una serie, digamos. Y automáticamente Estados Unidos tiene las capacidades de exportar GNL, que es gas natural licuado por barco, se produce este conflicto, se cierran los gas... Estados Unidos... perdón, Rusia tenía dos gasodutos principales, que son el North Klim 1 y el North Klim 2. El North Klim 2 todavía no había entrado en operación, y en enero del año pasado, previo al conflicto, el conflicto inicia el 24 de febrero del 2022, Alemania no autoriza, con el cambio de gobierno, porque antes estaba Merkel, ahora está Olaf, Alemania no autoriza ese gasoducto, entonces ahí empieza el conflicto. Y posterior a mitad del año, más o menos por agosto, septiembre, hay un ataque al gasoducto, o sea, hay un atentado contra el gasoducto, hay una explosión bajo del mar, donde, bueno, directamente se cierra la exportación de Rusia hacia Europa de ese gasoducto, y ese gas empieza a ser sustituido principalmente por Estados Unidos, junto con Nigeria, Europa, Noruega, perdón, son los principales, pero el principal proveedor es Estados Unidos. De hecho, el 70% de las exportaciones de GNL del año pasado iban hacia Europa, de hecho, y hace poquito, si nos venimos más acá, hace 15 días aproximadamente, fue la Semana de la Energía en Houston, Texas, y ya las principales empresas petroleras posicionaron a Estados Unidos como que va a ser el gran oferente de gas natural en el mundo. Entonces, ahí vemos cuál es uno de los ejes de conflicto a través del conflicto bélico, o sea, quién va a comandar la provisión de esos recursos naturales, en este caso del gas natural, al mundo y principalmente a Europa. Esto es interesante porque si querías hacer, por lo menos desde Ecuador, no digo que todo el mundo, una lectura crítica de lo que está pasando en ese conflicto, que es bélico también, veíamos cómo se pretende acorralar a Rusia llevando a la OTAN a Estados que eran parte de la Unión Soviética y que están muy cerca de la Rusia actual. Y si te metes en la OTAN, siendo un Estado que está muy cerca de Rusia, en el fondo del alma estás amenazando a Rusia, ¿no? Porque por ahí puedes instalar bases militares y ya sabemos los alcances que tienen los misiles actuales. Entonces, solo lo veíamos desde esa perspectiva, que también es compleja, muy compleja, ¿no? Y por eso es que hay que ir un poco más allá y no solo quedarnos en el conflicto Ucrania-Rusia. Y ahora, charlando contigo, se incorpora este otro elemento, ¿no? Que es la lógica energética, lo que está en juego también en este conflicto y tiene muchísimo que ver con el gas. Sí, yo ahí creo que es fundamental entender el conflicto bélico desde el marco energético. Porque justamente el mundo está, es lo que hablábamos hace un ratito, de esa transición energética. Nosotros hoy, el mundo consume el 80% de esa energía, proviene de los hidrocarburos. Y está planteando que tenemos que mitigar las emisiones de gas a efecto invernadero porque el planeta ya no está dando más por el cambio climático. Entonces, el combustible fundamental para el vector para hacer esa transición que hoy se plantea es el gas natural. Entonces, quien domina el gas natural, quien provee el gas natural, es el que va a hacer el gran negocio. Y las petroleras, por ejemplo, en la pandemia habían sus ganancias, producto de que el mundo se quedó quieto, fueron las principales perdedoras y las tecnológicas las grandes ganadoras. Porque las tecnológicas en todo esto también cumplen un rol en esta nueva configuración del desarrollo de las fuerzas productivas que estamos viendo, la digitalización de la vida en sí, digamos, y de las formas de trabajar y demás. Y en ese sentido, bueno, ahí Rusia, digamos, el tema del gas natural pasa a ser un vector fundamental y lo que decíamos de esa transición del 80% de energía, ¿con qué la vamos a reemplazar? Y ahí empieza lo que es la transición energética. Y ahí empieza a aparecer otra variable, vos mencionabas la nuclear, que es una opción de energía para sustituir los combustibles fósiles, y empiezan a aparecer las energías renovables como eólica, solar y las hidroeléctricas también. Y principalmente la eólica y la solar requieren de minerales como el cobre y el litio principalmente, que empiezan a tener una importancia geopolítica. Y de hecho, o sea, se dice que se va a aumentar el 90% de empresas. De acuerdo al mineral vamos a tener aumento del 40, del 60 y del 90% en los próximos años de utilización de ese tipo de minerales para poder hacer reemplazo. O sea, lo que estamos, porque lo que se está planteando es el reemplazo de un sistema por otro y eso va a requerir otro tipo de contaminación, porque no quiere decir que al no emitir gases de efecto invernadero no contamine y no intervengan. La actividad humana es contaminante per se. Exactamente. Pero antes de entrar al litio, porque a un argentino lo del litio le importa y mucho, porque Argentina está en el triángulo de los países más ricos en litio, está en América Latina. Pero antes de entrar a eso, y tú que sabes de todos estos temas, ¿qué es el litio? Bueno, justamente el litio es un mineral que se encuentra en la naturaleza, como el cobre, como el oro, como el zinc, la plata, etcétera, que se utiliza hoy, es un gran conductor eléctrico y se utiliza para almacenar energía. Es un mineral que nos permite a nosotros almacenar energía. Y eso lo utilizamos para construir baterías, básicamente. Y si planteamos, o sea, los celulares tienen baterías de litio. La gente tiene razón de dos celulares, podemos decir que hay por persona en el mundo, por lo menos en Argentina, un celular y medio por persona debemos tener. Los automóviles, si queremos pasar el... Nosotros hablábamos recién de los automóviles en Argentina que usan GNC o gas natural. Imaginate si esos automóviles tienen que usar baterías porque los hacemos eléctricos por la electromovilidad. O sea, primero que tendríamos que hacer... Argentina hoy tiene un parque de automóviles de uso personal de 12 millones de autos aproximadamente. Tendríamos que reemplazar 12 millones de autos de... De nata o gas a litio. Sí, a autos de levio que utilizan baterías de litio. Entonces, imaginémonos... O sea, y solo en Argentina. O sea, imaginate que Estados Unidos, en el plan energético de Biden, cuando asume la presidencia, planteaba poner 50.000 puestos de carga para autos eléctricos. O sea, 50.000, o sea, es una dimensión que eso va a requerir grandes explotaciones de recursos naturales. Por eso, nosotros también a veces nos ponemos en crecimiento de preguntas si la transición energética, planteada como está, es un sinónimo de cuidado del ambiente. Lo que hay que acompañar es la no contaminación, o sea, mitigar el uso de combustibles fósiles, pero acompañado también de una modificación en los patrones de uso de consumo, digamos. Claro. Que ahí el sistema capitalista es donde él quiere seguir maximizando ganancias. 50.000 estaciones de servicio para arrancar. En Estados Unidos. En Estados Unidos para servir a los autos eléctricos. Exactamente. Cambiar el parque automotor de nafta. Que no sé si es la totalidad, pero es lo que por lo menos en la plataforma de Biden es lo que intentaban hacer. Que también Biden ahora está en un... O sea, Biden se posicionó en las elecciones como el que venía a traer la energía limpia y el cuidado del ambiente. Y posteriormente vemos que Estados Unidos está consumiendo mucho petróleo, de hecho ha liberado reservas de producto del conflicto bélico, ¿no? O sea, empieza a exportar grandes cantidades de hidrocarburos, grandes cantidades de gas natural. Liberó reservas de la Reserva Federal de Estados Unidos para bajar los costos del barril a nivel internacional, como de la gasolina en Estados Unidos, porque eso le estaba generando inflación. O sea, Estados Unidos estaba con un ritmo de inflación del 7%, una locura para lo que es Estados Unidos, si bien acá tenemos en Argentina el 100% de inflación casi anual, pero para Estados Unidos una inflación de esa magnitud es muy grande. Entonces vemos cómo también todo está en tensión y hay contradicción, pero lo que no se discute es si vamos a cambiar o no el patrón de acumulación. Pero ustedes, decía, forman parte de ese triángulo de litio. Y bueno, América Latina tiene petróleo, tiene mucha agua, y ahora tiene mucho litio, mucho gas, y esto le hace decir, estuvo no hace mucho y estuvo también por Ecuador, la señora, se me escapa el apellido, del departamento. Laura Richardson. Laura Richardson. Y hablaba de estas reservas de América Latina, de América del Sur, como que si fuesen de ellos. Exactamente. Las tenemos que cuidar. Somos muy ricos en litio, tenemos mucha agua, tenemos mucho petróleo. Entonces ahí uno entiende, desde ese discurso de apropiación, toda la estrategia de la política exterior que tiene ese país, que pasa por cuestiones muy guerreristas también. ¿Nos pone en riesgo, según tus lecturas, esta visión de apropiación de los recursos naturales? Claro, o sea, yo creo que América Latina toda está en una posición que debería estar en posición de alerta y con una posición de trabajo mancomunado. O sea, hay que volver a reactivar todos los organismos multilaterales del CONOSUR, lo que fue la experiencia de la UNASUR, la CELAC y demás. O sea, empezar a trabajar mancomunadamente entre los distintos estados, porque están las principales reservas de los recursos naturales que hoy el mundo necesita para este nuevo sistema que se está configurando. Y ahí hay un empate muy rico, ¿no? Porque acabas de mencionar a UNASUR así de pasadita, pero hay un esfuerzo que ya se empieza a sentir, que tomará algún tiempo, mínimo dos años, pienso, de relanzar UNASUR. Porque en UNASUR había temas también energéticos que querían ser anmonizados, ¿no? Sí, claro. La UNASUR sería un instrumento fundamental, no el único, porque eso tiene que ir acompañado de mucha voluntad política. No podemos pensar que un organismo por sí solo va a hacer las transformaciones necesarias. Eso tiene que tener una agenda que se discuta desde los pueblos también, ¿no? Y que los pueblos sean parte de esa agenda. Y es como bien vos decías, América Latina tiene grandes recursos de hidrocarburos. Tenemos Venezuela, que es la principal reserva de hidrocarburos convencionales a nivel mundial. Lo sigue Brasil y lo sigue Ecuador, de convencionales. Argentina tiene el triángulo de litio, que son el 60% de las reservas a nivel mundial, compartido con Bolivia y con Chile. Nosotros en Argentina particularmente tenemos, con vaca muerta, la reserva de gas no convencional es la segunda a nivel mundial. Y la cuarta en términos de producción de hidrocarburos. Entonces, si vemos todo eso, y no estamos mencionando todo lo que hay, también está el agua. Ustedes tienen una magría energética muy rica en hidroelectricidad, digamos, el 65% de la potencia instalada de Ecuador depende de la energía hidroeléctrica. Y el 35% de no convencionales, que ahí sí queman hidrocarburos. Pero, entonces... Búnker, búnker que es altamente contaminante, ¿no? Exactamente. Calculamos que es un poquito más alta la oferta de hidro... Claro, la generación de energía, eso es la potencia instalada, pero la generación de energía de ustedes es alrededor del 80-85% de renovables y el resto es con quema de combustibles fósiles de diferentes maneras. Pero, volviendo, digamos, a los recursos que tiene la región, creo que es importante plantear esas agendas porque, justamente, Estados Unidos va a venir agresivamente. Como han sido históricamente los saqueos, desde los virreinatos que saqueaban Potosí, ahora van a venir a saquear las minas de litio, las minas de... o sea, los hidrocarburos y demás. Y Laura Richardson, como vos la mencionabas, está haciendo un desfile por América Latina, si se quiere, anunciando esto, bloqueando el ingreso de China o Rusia, diciendo no, o sea, América Latina no puede asociarse con otros países que sean Estados Unidos porque estos recursos, básicamente, los consideran que son de ellos, ¿no? Y ahí tenemos que plantear nosotros cómo vamos a dominar esos recursos naturales, cómo los vamos a explotar, entendiendo que sí se abre una ventana de oportunidad de obtener riquezas y divisas para sacar a la población de América Latina de la línea de la pobreza, debajo de la línea de la pobreza, explotando esos recursos naturales, pero con una explotación soberana, ¿no? Pero eso demanda, y ahí a las personas que le hacen un poco de asco a la política, lo cual es un error garrafal, desde mi punto de vista, eso demanda política, precisamente, soberanía, dignidad, conceptos que son un poco intangibles, difíciles de entender, a veces, pero demanda mucho de eso, ¿no? Claramente, tiene que haber decisiones políticas. Por ejemplo, el caso de Argentina, nosotros tenemos la regulación más pobre en materia de litio, o de minería en general, y el litio en Argentina no está declarado en un recurso estratégico. Entonces, si uno lee los comunicados de las principales mineras de Canadá o Estados Unidos, incluso, si lee los informes de, justamente, los que produce Laura Richardson y demás de Estados Unidos, o ciertos grupos intelectuales que también responden a los grandes intereses de las corporaciones de Estados Unidos, vemos que todos dicen, Argentina es el mejor lugar para explotar el litio porque no tienen regulación. Entonces, si nosotros partimos de que no declaramos estratégico el recurso, y encima, nosotros en Argentina particularmente tenemos una constitución de corte neoliberal, de producto del neoliberalismo en los años 90, que eso también desreguló todo el sistema energético en Argentina, es muy difícil que nosotros podamos actuar en consecuencia. Si bien Argentina, por otro lado, está haciendo grandes esfuerzos, ha creado YPF litio, o sea, está haciendo políticas en ese sentido, pero necesitamos actuar rápidamente en consecuencia para poder defender esos recursos naturales. Y no es menor, o sea, por ejemplo, en 2019 hubo un golpe de Estado en Bolivia, y nosotros esa misma semana hicimos un informe de que una de las causas era el litio, y después, a los meses o al año, no recuerdo la fecha, pero Elon Musk, que es el CEO de Tesla, salió a decir a Evo Morales que vamos a hacer cuantos golpes sean necesarios para quedarnos con el litio boliviano, ¿no? Entonces, no es una posición pacífica que tienen las grandes corporaciones o las grandes potencias y demás. Van a venir a buscar el recurso y se lo van a llevar de cualquier manera. Esta semana en Argentina pasó lo que fue todo lo del Grupo Puebla, de Derechos Humanos, con el eje lawfare en Argentina. Entonces, ese va a ser otro tipo de herramientas que van a disciplinar a los actores políticos para que no salgamos con ese eje. O sea, nosotros hoy tenemos un fuerte ataque a una de las principales líderes de América Latina, o la principal, yo diría, que es Cristina Fernández de Kirchner, y la principal de Argentina también. y está totalmente atacada porque justamente Cristina en este sentido es un actor fundamental que representa una fuerza política en el país y en América Latina que pueda hacer frente al avance de estas corporaciones o de las potencias mundiales para saquear los territorios, ¿no? Y si nosotros no logramos ver eso y frenarlo y discutirlo, porque uno dice ¿qué me importa a mí si lo que quiero es consumir energía? Bueno, o sea, la energía si vos no la maneja un Estado soberano, no la maneja con un objetivo que vaya atado a un sistema productivo nacional o regional, porque acá creo que también si la disputa la planteamos como Argentina, como Chile, como Ecuador, como Brasil, no vamos a lograr avanzar. Tiene que ser como bloque porque el poder es muy grande que tenemos enfrente. Solo somos absolutamente vulnerables. Exactamente. Como grupo quizá podamos defendernos mejor. Exactamente. Y si uno piensa que eso no es importante porque lo ve muy lejos y eso es política y geopolítica y demás, después el caso de Argentina pasa, nosotros tuvimos del 2016 al 2019 una Secretaría de Energía que después fue convertida en Ministerio de Energía manejada por los CEOs de las principales petroleras del mundo que son el ministro que es Aranguren lo había puesto a la Shell y tuvimos un aumento del 3.000% de la energía en Argentina. Entonces eso, la gente no podía acceder a la energía, digamos. Y eso termina, o sea, hoy la energía junto con el agua y las telecomunicaciones son derechos humanos básicos para el desarrollo digno de una sociedad. Entonces, si nosotros no discutimos quién tiene el control de esas empresas, quién tiene el control de esos recursos naturales, que la sociedad pueda acceder a eso en forma que sea accesible va a ser muy difícil y particularmente, por ejemplo, tuvimos el caso acá en Argentina, fue previo a la llegada de ustedes, los cortes de luz. Los cortes de luz no son acá principalmente en Buenos Aires, tenemos dos empresas que concesionan casi todo el área metropolitana que son Edenor y Edesur y particularmente Edesur está manejada por una empresa multinacional que es Enel, una empresa de firma italiana y tuvimos unos cortes insoportables, digamos, donde la gente hubo casi 15 días con cortes masivos, tuvimos del 1 al 15 de agosto. En este verano que fue cerrado. Del 1 al 15 de marzo, o sea, reciente. Y la población queda cautivo a la decisión de una empresa multinacional si invierte o no o hace ciertas mejoras en la infraestructura para poder proveer el servicio más allá de la ganancia. O sea, ellos buscan solo maximizar la ganancia. Entonces, la sociedad tiene que tener conciencia de esto y vamos a tener que ser conscientes de que va a venir una gran embestida contra los países de Latinoamérica por el tema de estos recursos, ¿no? Ahora, la sociedad tiene que hacer inversiones para garantizar abastecimiento de energía. Me imagino lo terrible que habrá sido en medio de ese verano tan fuerte con 40 grados centígrados de temperatura, tener cortos así sistemáticos, no poder prender tu aire acondicionado, salir corriendo de tu casa porque no aguantas el calor, en fin, todo lo que eso significa. Pero, las inversiones que se necesitan para solucionar los temas energéticos y si estamos hablando de energías limpias, renovables, bueno, no solo las renovables, pero sí limpias, entonces, por ejemplo, en energía nuclear que yo decía también, no sé si estoy bien informado, Nico, ustedes ya están trabajando en la cuarta planta de energía nuclear con tecnología muy reciente y eso demanda muchísima inversión, si demanda tantísima inversión, lo van a poder hacer entes privados que solo buscan el retorno con ganancias y todo eso o tiene que intervenir muy fuertemente el Estado. Sí, bueno, la energía nuclear en este esquema que veíamos recién de transición energética se posiciona como una alternativa de energía limpia. Nosotros en Argentina particularmente tenemos un gran desarrollo que data de la época de Perón en 1950, o sea, el General Perón crea lo que es la Comisión Nacional de Energía Atómica y se viene desarrollando ese sector desde esa época, fue vapuleado digamos en los 90 y relanzado por Néstor en el 2006, se crea una ley nuclear en el 2009 y después profundizado por Cristina digamos en sus dos mandatos digamos que se fortaleció fuertemente el sector nuclear. Nosotros acá en Argentina tenemos la generación de energía eléctrica del sector nuclear está ronda alrededor del 7,5% 8%, tenemos 3 engrades nucleares la primera que se hizo en Latinoamérica fue en Argentina que fue Atucha 1 después contamos con Atucha 2 y la central nuclear de embalse y sí estamos haciendo estamos en tratativa con China para empezar la cuarta central que es la que vos mencionabas China con China y se le paran los pelos a los estadounidenses Sí, claramente bueno, nosotros en realidad el objetivo que fija Cristina en 2014 2015 en su último mandato fue de hacer dos centrales nucleares nuevas una iba a ser de igual modelo que la que tenemos en Córdoba que es de tecnología canadiense es una tecnología que domina bastante Argentina y tiene proveedores locales y después una quinta central sí ya modelo China con otra tecnología que Argentina no domina principalmente porque son de uranio enriquecido y agua liviana nosotros tenemos estadounidenses que son de agua pesada y uranio natural nosotros en 2018 cuando nosotros no Mauricio Macri cuando firma el gobierno la deuda con el Fondo Monetario Internacional en el 2018 automáticamente el plan nuclear cae también porque Estados Unidos le dice bueno va a ser el plan nuclear de China eso es toma deuda toma deuda acepta condiciones y encima la mayor parte de esa deuda que se cuenta en miles de millones de dólares 45 mil millones de dólares pasa al sistema financiero exactamente vos imagínate una sangra nuclear si estamos hablando de la cuarta sangra nuclear China nos iba a prestar alrededor de 8 mil millones de dólares para poder hacerla y el crédito que toma Mauricio Macri es de 45 mil millones de dólares y eso se fue por la canaleta del sistema financiero digamos y no quedó nada en el sistema productivo argentino por lo menos si hubiésemos podíamos haber hecho 3 o 4 centros de cadenas nucleares digamos es una realidad porque tomas el crédito 45 mil millones de dólares se pasa por la canaleta que es el desagüe el desagüe exactamente por la caída de aguas lluvias y llega al sistema financiero para volver a irse al exterior exactamente acá en Argentina se lo conoce como la bicicleta financiera y eso claramente es una locura y bueno y Argentina hoy se encuentra en esa posición desde el sector nuclear en ver de hecho esta semana hubo una bastante estuvo movido el tema de si se avanzaba o no con el con el tema de la cuarta central nuclear para ver si se puede acceder al financiamiento chino claramente nosotros estamos muy condicionados por Estados Unidos a través del Fondo Monetario Internacional para avanzar en esa agenda pero bueno a su vez si Argentina está haciendo hoy el reactor modular CAREM que es un prototipo de 27 megas de potencia que es único en el mundo es un nuevo concepto de reactores modulares y es un diseño íntegro de Argentina eso es interesante esa experiencia para que después también la puedan conocer allá en Ecuador y en América Latina ya que Argentina con eso si logra desarrollar ese reactor empieza a tomar una vanguardia en lo que es el desarrollo nuclear en Latinoamérica si dime una cosa Nico vamos terminando agradecerte mucho todo tu tiempo pero la energía nuclear por lo menos en Ecuador es vista con mucho prejuicio es peligrosísima claro está asociado al tema bélico la cuestión nuclear y los miedos que suscita la cuestión de la energía nuclear ¿cómo se ha resuelto eso en la Argentina desde el punto de vista psicológico digamos? sí o sea hay un miedo que ha sido producto del uso bélico del sector nuclear digamos con la bomba Hiroshima y demás y hoy también el miedo que se despierta de una posible guerra nuclear entre Rusia y Estados Unidos ese miedo está Argentina eso lo ha resuelto en conjunto con Brasil posicionándose como países de uso pacífico de la energía nuclear del desarrollo nuclear en sí y ahí la energía nuclear o sea nosotros abogamos a una bandera de uso pacífico y en eso hay controles internacionales donde uno va teniendo sobre todo nosotros lo que trabajamos fuertemente con Brasil a través de un organismo que está creado que es la VAC la propia OVMU tiene mecanismos de control del tema nuclear de hecho bueno Rafael Grossi que es argentino es el presidente de la organización internacional de energía atómica entonces de la OIEA y eso posiciona a Argentina también en un grado alto del uso pacífico de la energía nuclear creo que aparte el sector nuclear digamos no todos los países lo manejan de hecho en América Latina tenemos engrados nucleares en Argentina en Brasil y si consideramos México también digamos son los únicos países y la ventaja que tiene este sector digamos que también viene atado de un desarrollo científico tecnológico y esa es la gran ventaja que tiene este sector y eso después se vuelca a un sistema productivo entonces ahí se genera y se o sea nosotros en Argentina acá decimos que la industria nuclear es una industria industrializante y eso después genera todo un engramado productivo que es beneficioso tanto para el lugar donde se emplaza como para la región entonces el sector nuclear debería ser considerado en la región como un vector de desarrollo que nos va a permitir después volcar la tecnología en otros sectores productivos y es energía limpia y a su vez es energía limpia claramente porque nosotros o sea no hay que perder vista que esto es importante y con esto ya vamos cerrando la energía eólica y la energía solar son energías intermitentes o sea vos no podés el sol lo tenés de las 8 de la mañana hasta las 7 8 de la tarde depende de la época del año y el viento lo tenés cuando hay viento entonces una matriz no puede ser 100% de eólica una matriz energética no puede ser dependiente de 100% de energía eólica o 100% de energía solar porque aparte la energía eléctrica se produce y se consume en forma instantánea o sea las luces que están prendidas acá se están generando ahora digamos y lo estamos consumiendo entonces no almacenas grandes cantidades de energía porque no está desarrollada la tecnología de acá al futuro veremos cómo se puede solucionar eso pero hoy en día necesitas y vos cuando no tenés la energía disponible por el viento o el sol lo que hoy se usa es quemar hidrocarburos entonces esa quema hidrocarburos se podría evitar utilizando energía nuclear el concepto de energía intermitente me parece importante hay que incorporar esa variable tecnológica pero no sé si has estado en Ecuador Nico no no tengo la suerte de conocerlo pero ya voy a ir a visitarlos es la tierra en la mitad del mundo ¿no? el sol cae perpendicularmente bien a veces en Quito por ejemplo ajá pero en casi todo el Ecuador Quito ciudad de altura uno tiene la sensación de haberse metido en el microondas al mediodía ¿no? por la fuerza del sol ¿no? entonces claro ahí podemos aprovechar incluso más la cuestión de los paneles solares para tener energía solar y acumular energía solar con estas otras tecnologías pero es también un concepto como decíamos de soberanía y de independencia ¿no? totalmente porque tenemos que ir hacia allá ¿no? buscar nuestra independencia energética manejemos estos temas según nuestras propias lógicas ¿no? y no a un fabricante de autos eléctricos de Estados Unidos amenazando a todo un país y a un gobierno ¿no? totalmente le vamos a dar todos los golpes de Estado que sean necesarios pero ese litio va a ser nuestro ¿no? es terrible ¿no? sí o sea y claramente o sea se va a intensificar el intento de apropiación de esos recursos naturales entonces tenemos que actuar en consecuencia para defender la soberanía de nuestros pueblos eso creo que es el eje fundamental al que tenemos que abonar ¿qué vi en las marchas del 24 de marzo que son importantísimas porque es una fecha clave de la memoria en Argentina y eso es también impresionante desde el punto de vista mío y positiva impresión positiva porque se trabaja mucho el tema de la memoria hace 47 años fue la cruenta se inició la cruenta dictadura argentina con más de 30 mil desaparecidos derivamos en madres y abuelas de Plaza de Mayo recuperando hijos y nietos y en Argentina eso no se evade eso se de eso se habla en escuelas con niños y niñas porque solo conservando esa memoria quizá a pesar de nuestra perversa naturaleza humana quizá no lo repitamos si bueno si estuvimos en la marcha todos los 24 estamos creo que esa memoria se la debemos al gran trabajo que ha hecho madres y abuelas de Plaza de Mayo ¿no? de hecho bueno fue el primer la primer marcha sin EVE ¿no? que pasó la inmortalidad a fines del año pasado es desde Bonafine madre de Plaza de Mayo creo que es una fecha o sea la memoria hay que tenerla activa porque si no estamos condenados a repetir siempre lo mismo ¿no? o sea hay muchos autores intelectuales que lo dicen más bonito pero es importante el trabajo que han hecho las compañeras en ese sentido y cómo está hoy arraigado digamos en Argentina y cómo se lo ataca permanentemente porque no quiere decir que esa memoria que está viva no haya otro relato ¿no? o otro cantar de la historia o sea siempre se o sea los grupos concentrados en Argentina o la derecha misma en Argentina pone siempre en cuestión los 30.000 ¿no? o sea es algo que siempre atacan y después también cuando se le enseñan los niños de las escuelas también atacan esas banderas y creo que lo interesante de eso es que está vivo en la memoria colectiva y el 24 de marzo siempre se refuerza eso ¿no? o sea son marchas masivas no solo en la ciudad de Buenos Aires sino a lo largo y ancho de todo el país y mientras tengamos esa memoria colectiva esa memoria viva todos los 24 de marzo creo que eso nos va a permitir no olvidar y a su vez este año también con la particularidad de que estamos viviendo la proscripción de Cristina Fernández de Quirme a la posible candidatura presidencial y eso es la proscripción a un proyecto político y a un proyecto soberano que encarna el pueblo argentino ¿no? o sea ya hemos vivido esos procesos con el peronismo tuvimos 17 años proscripto al peronismo y caer a eso no es bueno para la democracia para el desarrollo digamos de la sociedad y no podemos permitir digamos que a nuestra principal referenta política le suceda esto lo decían en el foro o sea tiene 650 en el foro de causas y Perón tuvo 150 o 50 no recuerdo el número lo decía Valdés en el acto que estuvo en el SSK pero es una locura digamos 650 causas o sea y si no entendemos que hay una intención de estos nuevos golpes de Estado que en Argentina claramente no puede haber un golpe militar por esta memoria activa que tenemos de los 24 de marzo pero bueno hay un golpe que se lo denomina el lawfare que es el golpe que el poder a través del poder judicial ataca a los principales líderes y lideresas políticas y nuevos planes cóndor que se arropan de otra manera que se presentan de otra manera y que otra vez como en el tema energético tenemos que estar advertidos y como decimos en Ecuador muy pilas exactamente acá también se dice muy pilas sí, sí, sí hay que estar muy activos muy pilas y atentos digamos a todo eso que está pasando y estamos o sea no es casual lo que está viviendo América Latina en términos de o sea de la situación de crisis económica producto de la pandemia pero también producto de estos de estas deudas asfixiantes que vienen de los organismos multilaterales o de organismos como el Fondo Monetario Internacional y empiezan a gestar esos planes cóndor o sea tuvimos a Lula que hoy es presidente estuvo preso digamos y después se lo liberó porque no había pruebas sólidas digamos o sea entonces el pueblo tiene que estar pila como dicen en Ecuador para revertir esas cuestiones bueno ustedes están viviendo el caso de exiliados políticos está exiliado su máximo referente que es Rafael Correa ex presidente de Ecuador entonces eso es parte de una configuración de un plan sistemático en la región entonces bueno cómo nos paramos ante eso es lo que tenemos que pensar y diseñar para trabajar mancomunadamente entre todos los pueblos de América Latina gracias Nico por habernos recibido por todo este tiempo dedicado a esta conversación aquí en Palabras Solta muchas gracias a ustedes Javier y bueno saludos allá por Ecuador y ya los vamos a ir a visitar pronto Nicolás Malinowski aquí en Palabras Solta hablando de temas energéticos sobre todo pero derivando también como es inevitable porque está presente en todos nuestros actos derivando así a la política que no tenemos por qué no hablar de ella en nuestra cotidianidad ya lo hemos dicho nos quieren espantar la política para quedarse ellos con esa cancha y hacer ahí sí lo que les da la regalada gana que es la peor forma de política esa ya no es política esa es politiquería nos vamos a usted siempre le agradecemos la compañía pásenla bien